En dependencias de la Secretaría de Educación, este viernes por la mañana se desarrolló el primer taller de capacitación para mediadores escolares en acoso y violencia escolar, enfocado en orientar a los jóvenes a buscar el bienestar en los establecimientos escolares, promulgando el mensaje de respetar los derechos de los demás y siempre solucionar los conflictos de buena manera y no de forma violenta. En este taller participaron alumnos y profesores de diversos establecimientos educacionales de la región, para que ellos luego sean quienes enseñen a sus demás compañeros. Por su parte, el Seremio Educación Raúl Muñoz señaló Sí, efectivamente, dentro del marco de la convivencia escolar, hoy día se inicia un nuevo proceso que tiene que ver con los mediadores escolares, que busca también a través de los mismos padres, los mismos alumnos, buscar y entenderse y respetarse mutuamente. Yo creo que ellos son importantísimos para que ellos ayuden también, porque el tema de la convivencia escolar, la violencia que existe en los colegios, no solamente corresponde a los profesores, también los alumnos, los padres, la comunidad en general. Por lo tanto, yo creo que hoy día estamos dando un gran paso también, referente a que los alumnos también nos ayuden a tener este tema, este conflicto, a buscar una solución entre ellos mismos, para que ellos presenten las dificultades que están viviendo estos alumnos, a los docentes directivos de los colegios y de ahí iniciar un proceso de mejoramiento de la convivencia escolar. ¿Esto estaría conectado con los hechos de violencia que hicieron en los colegios? Bueno, yo diría que, bueno, este impulso que viene ya del año pasado, que estamos trabajando este tema de la convivencia escolar, esta actividad de los mediadores escolares ya está funcionando en el liceo experimental de la UMAC, por lo tanto, quisimos también ahora esta experiencia pedagógica, podemos decir, trasladarla también a los colegios públicos, en este caso a los nueve liceos y escuelas, que hoy día están en este proceso de mediadores escolares, para ayudar también a mejorar la convivencia escolar. A su vez, el Ceremi recalcó que este taller está enfocado en el marco del programa Seguridad Escolar, en donde se busca orientar a los niños a tener establecimientos sin conflictos y cuidar del bienestar escolar. El taller fue desarrollado por expositoras del norte del país, quienes con diversas actividades enseñaron a los asistentes cómo mantener y cuidar del bienestar en los establecimientos.